No puedo, no puedo hacer hoy el programa sin referirme a lo que hemos venido denunciando muchos, no solamente yo no tengo complejo de Adán, con el tema eléctrico en Venezuela. Para aquellos que dicen que Venezuela mejoró, que Venezuela está cambiando. Bueno, más de la mitad del país está apagado y de la otra mitad, un cuarto está medio apagado y un cuarto está en la Dolce Vita, en la burbuja. Claro que usted lo ve. Ah, bueno, que la gente, sí, la gente para olvidar qué más le queda. A veces agarra cuatro lochas negras, como diría mi amiga de Rafali, y se se emborracha, se va a pasear, qué sé yo, hace como sea. Pero cuando no es el problema eléctrico, es todos los días el problema de la gasolina, el problema del agua. Oye, ¿por qué? ¿Por qué cuesta tanto vivir o sobrevivir en Venezuela? ¿Por qué es tan difícil, Dios, estudiar el transporte público? Todavía en Venezuela, en pleno siglo XXI, hay gente que vive en medio de aguas mal llamadas negras, aguas hervidas, aguas de estiércol, por usar una buena palabra. Todavía hay gente que tiene las calles rotas, llenas de arena, pero como si fuera poco, el AMPA. El AMPA que no tiene control. El AMPA sin uniforme y la con uniforme. Si usted tiene un camioncito y está sembrando y se le ocurre llevar una siembra de esa a la ciudad para venderla y acortar los caminos de la comercialización, entonces la Guardia Nacional, el matraqueo. Oye, de verdad, de verdad, ¿qué clase de país estamos, tenemos? Es doloroso, es triste. Muchos dirán, bueno, pero porque esa es la única crítica que le hacen. Tú estás fuera de Venezuela, tú no lo vives. Yo lo vivo, yo lo vivo porque mi mente no se separa de Venezuela y mi familia está en Venezuela y yo vengo de hace poco estar en Venezuela. O sea, no me están hablando a mí de algo que no conozco. Y en el exterior uno, lamentablemente, no es como la gente cree, no es venir de vacaciones. Pero así está Venezuela. Ahora, lo más triste de todo esto, yo quiero hacer un llamado. Esto es la complicidad, el silencio, la omisión. Este no es el momento. Señores líderes, los que son líderes, porque yo no soy ni líder en mi casa. Este no es el momento de callarse, de salir a defender a un organismo público o de salir a hablar bien de un organismo público que tiene que resolver un problema eterno, como es el problema eléctrico. Maracaibo está en el caos. El Zulia está en el caos. Y entonces, además de que los políticos callan, no asumen, se desconectan, tienen sus intereses, le quieren vender a uno la promesa. ¿Cuántos años tenemos? Mire, piensen esto. ¿Cuántos años tenemos los zulianos escuchando a Corpo Elet decir que va a resolver el problema? Antes de las sanciones, incluso. Ah, pero ¿quiénes son los responsables? No es que solamente el responsable fue Omar Prieto y Arias Cárdenas, uno de los peores gobernadores que hemos tenido. Ah, era más decente. Sí, era más decente. El otro era un malandro, pero este era más decente. Pero igualito. Se hizo rico su familia, como se han hecho rico las familias de muchos gobernadores y ex gobernadores. Pero lo peor todavía no es eso. ¿Por qué los medios? O sea, yo no entiendo. He visto muy pocos medios de comunicación y muy pocos periodistas y hombres de medios defender, denunciar lo que pasa en Venezuela. Y lo van a ver ahora. ¿Cómo es posible que como está el Zulia, como está Mérida, como está el Táchira, como está Lara, como está parte de Falcón, como está parte del Oriente, de muchas partes, los políticos no hagan de esto su problema. Mire, usted puede aguantar muchas cosas, pero ¿sabe lo que son? Por lo menos en Mérida y en Táchira y Zulia. Quince horas sin electricidad. Yo puedo creer en un ministro que algún día tendrá que haber justicia. Yo puedo creer en un líder político. Si él me vive lo mismo que está viviendo el de a pie. Si ese político que dice estamos resolviendo y estamos estudiando y tal y ya viene y vamos a hacer esto y vamos a comprar aquello. No, vete a vivir lo que vive el ciudadano de a pie. Ponte a hacer cola por la gasolina. Ponte a carretear baldes, tobos de agua y métete en una casa con 40 grados de temperatura sin aire acondicionado. Tú y tu familia y tus nietos no lo hacen. No hay moral. Y es lamentable, repito. Yo incluso le puedo aceptar eso a los políticos, porque los políticos son políticos, pero que los medios callen. Por eso es que las redes, con todo lo malo que puedan tener las redes, saludos a mis amigos Gerardo Luces, es el nuevo periodismo. Es la nueva manera de comunicarse a la gente. Es el periodismo ciudadano. Es lo que opina la gente. Ah, claro, siempre hay sus laboratorios. A mí me da mucha risa cuando uno hace una crítica contra un gobernante y salen los a la bola a defenderlo. Y mira, entonces dicen algunos. Algunos son conformistas, pero es que estamos mejor con este que con el otro conformismo. Yo no quiero solamente un gobernador distinto. Yo quiero un gobernador mejor. Yo quiero un alcalde mejor. Yo quiero unos concejales mejores, unos diputados mejores. Déjenme decirle que en el caso de Maracaibo, los concejales han dado la cara, mientras que los diputados al que es lo que están esjalándole bolas al gobernador. Lo que yo he visto que pasó en el Consejo Legislativo del Zulia, no tenemos nada que envidiarle al chavismo. Es que a mí me da un... O sea, ¿cómo es posible que la clase política opositora se convierta en lo mismo que se convirtió el chavismo? No dicen ni pío contra el gobernador. Y yo no estoy diciendo que lo está haciendo mal, ¿no? Porque es que aquí el problema es que si tú sales a criticar, entonces tú estás contra el tipo. No, yo no estoy contra ningún gobernador ni Manuel Rosales, contra ninguno. Yo juzgo hechos, obras y a mí no me van a convencer con bolsitas de comida, ni con afaltico chinchurrio, ni con maquillaje. Maquillaje, porque yo sí pienso. Y le pido a la gente que sea exigente. La gente tiene que ser dura. ¿Qué nos dijeron en campaña y qué estamos viendo ahora? Entonces, ver un Consejo Legislativo arrodillado, amordazado, qué vergüenza. Siento vergüenza de esos diputados. Siento vergüenza. Entonces, ¿qué le criticábamos al Consejo Legislativo de Prieto? O al Consejo Legislativo que tuvo Aria. Mire, Magdalis, Ángela Fernández, Iraida Villasmín, las tres igualitas. Dos chavistas y uno opositor. Y dice que opositor, las tres igualitas. Y eso está pasando en cada estado. O en los poquitos estados donde ganó la oposición. Igual los concejales tienen que ser exigentes. Gracias a Dios, pues, en el caso de Maracaibo y San Francisco, bueno, los alcaldes tienen y veo los concejales preocupados. La lucha que han dado algunos, como mi amigo Daniel Pong, es titánica, ¿no? Una lucha eterna por los servicios públicos. Pero les quería decir eso porque, mire, yo no estoy en el plan antinada. Yo no soy antinada. Ni soy enemigo de nadie. A mí me llaman y converso. Lo que yo no quiero es callar. Ser cómplice. Corpoelet apagó el Zulia. El chavismo apagó el Zulia. El Zulia no tiene nada que envidiarle a Ucrania. Pero es que no solamente es el Zulia. Lara, Falcón, Mérida, Táchira. La gente, no, pero en Mérida hay buen clima. Sí, es verdad, en Mérida hay buen clima. Pero 15 horas sin electricidad. Entonces tú no ves televisión, tú no oyes música, tú no te conectas a la internet. Nada. 15 horas promedio. No hay gasolina en Mérida. Y a mí me extraña porque los merideños se caracterizan por ser contestatarios, por ser duros. Y no sé qué ha pasado. Pareciera que la gente está adormecida también. No, señores. No crean en cuentos de caminos ni de chavistas ni de opositores. Porque exijan, pidan en un país serio, con un gobierno serio, con una oposición seria, con unos medios de comunicación y una opinión pública seria, con un pueblo serio, ya hubieran salido a protestar, a matarse. Bueno, es una expresión, a caerse a palos con las autoridades reclamando buen servicio. Pero es que hasta eso el chavismo pareciera que también destruyó el alma de los zulianos o de los venezolanos. Porque como no hay líderes emergentes en quien creer, entonces la gente está como la única salida que sigue encontrando hoy por hoy, 21 de marzo, es irse del país bajo todos los riesgos y bajo todas las circunstancias. Incluso algunos para no mejorar, porque hay alguna gente que migra y se lleva el rancho en la cabeza. Eso también es verdad. Entonces, me lamenta, de verdad, todos los días recibo muchas llamadas y mensajes de la gente de Mérida, de Táchira. Mira, hay también un rollo con el comerciantes del Zambil, lo que les quieren cobrar, la alcaldía de Chacao. Todo, es que uno recibe, uno recibe tantas cosas. Aparte que yo estoy en más de 120 chats y recorro Venezuela, escuchando, revisando, llamo gente, consulto. Es increíble, el alcalde de Chacao es opositor y el negocio de Fompusca, Fompusca de la basura es opositor. Y entonces, ¿cuál es la alternativa? Reaccionar, ser serios, ser serios. Lo cortés no quita lo valiente. Si usted apoyó a Rosales o apoyó a Galíndez o apoyó a Gustavo Busque en Chacao, eso no quita que usted salga a criticarlo, a exigirle, y eso lo tiene que hacer la opinión pública. No venderse por cuatro lochas negras. Señores periodistas, ustedes están en la calle, no callen. ¿Ustedes están en la calle? No callen, no callen. Si de verdad la gente fuera exigente, ya Corpo de Leyes hubiera puesto los padres. Pero ahora el ministro, ¿hasta cuándo le miente a Reverol? Primero que él no sabe nada de electricidad. Él lo que sabe es alimentar a las arcas de su familia en Cabima, que son una mafia. Eso es lo que sabe él. Y la emprende contra algunos alcaldes porque él quiso ser gobernador y todavía anda en eso. Y tiene un pacto con Arias y tal y cual. ¿Hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo la ineficiencia? ¿Con qué moral? Por eso me daba risa Jorge Rodríguez hablando del narcotráfico. ¿Con qué moral, Jorge Rodríguez? No hay moral para criticar el narcotráfico y para criticar ninguna ineficiencia. Porque el chavismo, al igual que su padre Hugo Chávez, destruyó a Venezuela. Lo destruyó en lo físico. Lo destruyó lo más grave. Lo destruyó en lo espiritual. La gente perdió. ¿Para qué vamos a salir a protestar? Esto se vende. ¿Para qué? No resuelven nada. No hay en quién creer. Destruyeron el espíritu de la gente. Y repito, el hecho de que usted apoyó a un candidato y que era preferible a otro candidato no quiere decir que no puede ser conformista Luis Bermúdez. Que no puede ser conformista el pintor Luis Bermúdez. Se tiene que exigir y no callar para tener moral. Para tener moral con qué reclamar. Uno tiene amigos. Soy amigo de muchos. Y se molestan cuando uno sale de Siri. Entonces empiezan a hablar. Igualito. Si yo estuviera en los medios de comunicación en Venezuela, en el Zulia, donde estaba, tampoco duraría. Porque nosotros de verdad, créanme, somos caiga quien caiga. Y no caemos bien. A otros les caemos bien. A unos a otros les caemos mal. Pero yo creo que los medios tienen que ser antigobierno por naturaleza. Los medios no nacieron para estar arrodillados ni para que les pongan un bozal de arepa. Cuando lo está haciendo bien el gobernante, se le reconoce. Pero ¿hasta cuándo le vamos a creer a Corpoelé? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo le vamos a creer a los que dicen y vamos a comprar esto? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Pueblo, yo te pregunto. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Cómo padece el Zulia? Eso es una agonía, el problema eléctrico. Lo único que en Mérida y en Táchira también padece, pero bueno, es un poquito menos por el calor, pero también lo padece. O sea, pareciera que ya estamos acostumbrados. Lo más grave es que no nos acostumbremos a las deficiencias, a las ineficacias.